¿Cómo están amigos de Cuatro Podemos? Bueno, usted ha visto el reportaje, evidentemente. ¿Cuál es su primera impresión después de haberlo visto? Bueno, sí, claro que he visto el reportaje y hay que ser lo suficientemente claros y contundentes. Estos dos personajes que están en mi entorno, inmediatamente van a ser puestos a disposición de su cuerpo policial, porque de hecho atenecen a la policía. Y se midió a la causa el procurador del Congreso, seguramente a partir de mañana tiene que actuar, si es que teniendo a la mano los informes, para hacer las denuncias correspondientes. Entenderán que alrededor de las personas como yo, trabajan personas de confianza, es verdad, y si hay exceso de confianza, hay que ser muy severos, hay que ser muy drásticos, y yo no puedo permitir ningún acto que pueda manchar mi limpia trayectoria política y en la conducción del Congreso. Esa es mi verdad y eso lo puedo decir hoy y mañana. Lo que usted sostiene entonces, señor congresista, es que el señor Arvieto ha abusado de su confianza, y a pesar de la enorme cantidad de años que tiene trabajando con usted, usted no tenía ni la menor idea de que él podía realizar este tipo de actos. Es que Sol, tú entenderás que él cumple funciones desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hasta el siguiente día a las 9 de la mañana, nosotros no sabemos qué hacen las personas. Aparentemente se portan bien en el día, yo no sabía del uso de los carros, porque inclusive, para que se haga una idea, ni siquiera los carros los uso yo, fin de semana los uso en mi propia movilidad, como prometí en algún momento.